En esta ocasión les presentamos Danza Negra, obra de 1968, hecha por el artista Rafael Tufiño. En el verso Danza Negra, el ritmo poético de Palés alcanza una intensidad y sonoridad reiterativa desde los primeros versos. Calabó y bambú, bambú y calabó, el gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó. Con análoga intensidad, Tufiño hace danzar a las figuras en Danza Negra. En esta versión el ritmo se intensifica, el movimiento de las figuras alcanza un clímax ritual que se traduce en los contrastes de luz y sombra en la línea serpentina de los cuerpos. Esta obra y más la encuentras en la colección del Museo de Arte de Bayamón.